¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo y a uno muy esperado porque me lo han pedido mucho que es el de cómo me hago la raya del ojo. Lo que he hecho es enseñarles cómo me hago la raya del ojo con tres métodos diferentes. El crayón, líquido y gel. Y el último que van a ver es gel de gel, que es el que tengo puesto ahora mismo. Antes de que vean el vídeo voy a aclarar un par de cosas y es que en primer lugar para hacerse una raya del ojo perfecta, 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 que no quieran que se les salga nada de nada, pues lo ideal sería tener un bastoncillo de los oídos cerca porque es lo mejor para corregir y el desmaquillante de ojos que sea bifásico, que es como más aceitoso, para corregir y que sea más fácil. La segunda cosa que quiero decir es que si son muy malas haciéndose la raya del ojo, lo que tienen que hacer es primero, antes de maquillarse, de hacer cualquier cosa, primero se hacen la raya del ojo y cuando ya tengan la raya del ojo perfecta entonces se maquillan el resto de la cara porque así, si tienen que corregir cualquier cosa, no se estropean el resto del maquillaje. Y en tercer lugar, pues eso que tienen, tres métodos diferentes para elegir cómo hacerse la raya del ojo. Yo por ejemplo, para el día a día uso muchísimo el crayón, es lo primero que cojo, me lo hago rápido, fácil y demás. Para algo más de noche, que no quiera que se me corra el maquillaje, o que quiera a lo mejor una raya muy finita o algo muy tal, uso el líquido porque para hacer rayas finas, 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 súper finas, es el mejor, para mí es el mejor, incluso aunque tengas un rayón súper bien afilado, para mí el mejor para una raya fina es el eyeliner, aunque también te la puedes hacer súper gruesa y queda muy bien. Y en tercer lugar este, que bueno, es el que he usado por hoy, lo he usado por segunda vez, ya ven cómo quedan, quedan como lo tengo ahora. Y lo que me parece es que con el pincel adecuado puede ser un método muy, muy, muy fácil de usar. El mío, para mí es bueno, ¿por qué? Porque el pelito es duro y me hace la raya completamente recta, no me deja ninguna, nada fuera de su sitio. Entonces, es cierto que no es el pincel con el que debería hacerlo, se debe hacer con un pincel biselado, por lo que me comentó una de ustedes en el vídeo en el que usé el maquillaje de H&M, pero ese pincel que yo tengo, la verdad que a mí me va muy bien para hacer esta línea. Y bueno, no me enrollo más. ¡Dentro vídeo! El primer método que voy a usar es el crellón. El crellón, como ven, tiene que estar bien afilado para hacerlo bien, lo que yo, la verdad, la mayoría de las veces lo tengo hecho un desastre, pero bueno. A ver, yo siempre empiezo de fuera hacia adentro y a partir de como me salga la primera raya, pues ya voy viendo si me la hago más ancha o más fina. De todas maneras, siempre es importante tener un bastoncillo de oído y también desmaquillante de ojos porque es más fácil retirar y corregir de esa manera. Espero que lo puedan ver. Me agarro el ojo porque si no me tiembla y me la hago de fuera hacia adentro. Empiezo por aquí, casi por el final. No llega a ser el final del todo, ¿vale? Y voy no hacia adentro, sino hacia el final, a toquito. Vale, cuando aquí ya lo tengo controlado, sigo hacia adelante. Y ahora, por ejemplo, es de día, así que me voy a hacer la raya de mitad del ojo, hacia adentro más fina, no me la hago del mismo grosor, me la hago un poco más fina. Pegadito a las pestañas, a toquito y siempre hacia adentro. Una vez la tengo hecha y creo que está bien, entonces sí es verdad que lo hago a favor del ojo, no a contra del ojo. Cuando vuelva a pasar el negro hacia aquí, me agarro el ojo. Y no lo pongo así, lo pongo así, ladeado. Y ahora, me levanto el rabito. El tema del rabito también depende del día, si a lo mejor lo quieren más marcado, o más alto, o más ancho, pues eso depende, ¿vale? Pero yo le estoy haciendo una raya que yo me haría un día cualquiera. Repetimos, empiezo desde casi el final del ojo, hacia adentro, a toquitos, 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 despacito, por aquí un poquito más fina, y cuando ya creo que la tengo hecha, repaso a favor del ojo y no cojo el lápiz. Así, recto, sino que lo cojo de lado. Y con ese movimiento de lado, ya me ayudo para hacer el piquito. Vale, bueno, ahora me lo eché más que ya, pero no pasa nada. El tema de la raya del ojo también, que tienen que tener... Bueno, por lo menos verlo. Es que la raya no se les quede aquí, arriba, porque luego parece que tienen el ojo como acortado. Procuren llegarla, traerla hasta el final, y después del final, irnos hacia arriba, para que le haga el ojo más grande y más rasgado. A mí la verdad que me gusta el ojo rasgado, y no nos puede sacar más redondos y almendrados. Pero bueno, no pasa nada. Este es el primer método, no me voy a hacer el otro ojo. Un truco, si quieren que el ojo quede más negro aún, esto a algunas les puede molestar, pero queda muy bien cuando quieres el ojo negro, negro de verdad, y es pasarte esto por aquí, dentro del ojo. Así. No sé si lo estarán viendo, yo espero que sí. Entonces nos lo pasamos por ahí y el ojo queda más negro, queda más cubierto. Aquí está el primero. Vale, ahora voy a usar el eyeliner líquido. Este es el mejor para evitar que se corra, porque luego se seca y no se corre el ojo, no se te queda negro. Y para mí también, el mejor para hacer una raya, si quieres una raya muy fina, este es el mejor. Pero también es verdad que si te tiembla el pulso, de fina, nada. Ya te lo digo yo. No sé cómo me va a salir, porque si yo veo que me empiezo a equivocar, al final me hago una raya súper gorda, que me da lo mismo, así que yo lo voy haciendo a medida que va saliendo, ¿vale? Pero el método de uso es más o menos el mismo. Hago lo mismo, voy a empezar, me agarro el ojo y empiezo desde casi el final del ojo hacia adentro. Los pelos no aprieten, ¿vale? Si no, tiene que ser muy suave, lo tienen que coger muy suave, porque si aprieta como si fuera un lápiz, eso, ya nos va a quedar el chunchurro y ya se los digo yo. A ver, agarramos mitad del ojo y lo más pegado posible a las pestañas. Vale, aquí, cuando... a ver cómo se los explico. Donde acaba la circunferencia del ojo, yo ya dejo de hacerme la raya en contra del ojo, ¿vale? Porque como estos están finitos, sí que me lo hago a favor del ojo, desde el lacrimal hasta donde empieza la circunferencia del ojo, pero de aquí a aquí me lo hago a contra porque es más cómodo. Entonces, vuelvo a repasar. Me la voy a engordar un poquito por aquí, por el final. Y ahora... Me hago el rabo. Igual, tiramos hacia detrás y yo llegué a donde llegué. Entonces... A ver... Por ejemplo, no sé si lo podrán ver. Llegó aquí arriba, ¿vale? Espero que lo vean. Y de aquí a donde acaba mi ojo, no está pintado, no está maquillado. ¿Qué hacemos? Rellenamos. Desde aquí debajo hasta el pico lo rellenamos con negro y así nos queda el rabito un poquito más ancho. Y bueno, así está bien, pero me la voy a arreglar. Esa parte incluso se la pueden hacer con el ojo abierto porque esto es súper finito y no les va a dar problema. Bueno, ya está hecha la raya con el eyeliner líquido. Bueno, el final de la raya anterior quedó un poquito más chuchurrida. Bueno, en la cámara parece más chuchurrida, pero de verdad que en realidad después de que se pongan el rímel también lo fallo y simulan mucho. Así que no hace falta que la raya sea perfecta. De todas maneras, repito que con un palillo de oído eso se puede corregir perfectamente y les queda la raya perfecta. Y ahora voy a usar el método que menos controlo que es el gel. Hacer la raya con gel. El otro día les dije que no sabía cómo se llamaba la textura esta. Gracias por decírmelo por redes. Se llama textura gel. Vale. No me he ido a comprar el pincel que me recomendaron, que era un pincel de pelo natural biselado. Biselado quiere decir así, como en diagonal. Listo aquí. 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 Gracias. Vale, con el método gel me la hago toda, absolutamente desde el principio del ojo hasta el final del ojo, me lo hago a contra del ojo porque me siento más segura. La verdad que este pincel, repito, no es el recomendado, pero a mí me va súper bien porque al ser durito y al ser recto, cuando lo mojas en el gel y luego te lo pasas, te queda súper, súper recta la raya, no te quedan piquitos irregulares por la parte de arriba, sino que te queda completamente recta que bueno, ahora lo verás. Rellenarme todos aquellos espacios en los que la raya está como un poquito, que le falta un poquito de color. Listo, ahora me voy a hacer el otro ojo y se los enseño, ¿vale? Bueno, ya tengo los dos ojos hechos, como ven se ven bastante los rabos, los ojos están negros, bastante mal. Y este último método que he usado es la parte de arriba, lo hemos hecho con gel y la parte de abajo lo he hecho con rellón. Bueno, pues... ¡Ay! Que se me mueve la cámara. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, me gustaría que dijeran cuál es el método que ustedes usan más, si son muy malas o sin embargo son unas máquinas haciéndose la raya del ojo. No lo olvides, déjame tus comentarios, pulgares arriba si te ha gustado, compartir y no olvides suscribirte al canal, por vi, por vi, por vi. Nos vemos en el próximo, un besito.